Presidente, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, únicamente para precisar los puntos 12 y 13 de esta sesión, se trató de dos vistas relacionadas a dos recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que datan de la décimo sexta legislatura, desahogadas a manera de comparecencia dentro de la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura, las dos atribuibles a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, una por una detención ilegal y la otra por una mala práctica de la Fiscalía al emitir una alerta a Amber cuando no tenían que haberla emitido, se determinó que no estaban cumplidas, previa consulta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así que el tratamiento de estas es regresarlas a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo para el curso legal a que haya lugar, dejando muy claro que los derechos de las víctimas quedan salvaguardados. Es cuanto.